Después de un terremoto, líneas eléctricas rotas y otras interrupciones causadas por el temblor pueden provocar incendios. Por eso es importante tener un extintor de incendios en su casa y saber cómo utilizarlo. El mejor tipo de extintor es el ABC. Un extintor de incendios ABC será efectivo contra incendios impulsados por combustibles como madera o papel, por líquidos inflamables como gasolina o grasa, o incendios eléctricos. Revise la etiqueta en su extintor para asegurarse que es un extintor ABC. Antes de usarlo, es importante tener en cuenta varias cosas. Uno, siempre tenga una salida. No permita que el fuego bloquee su paso hacia la puerta. Dos, los extintores de incendio son soluciones rápidas y pequeñas. Si no puede apagar el incendio, salga y cierre la puerta detrás suyo. Tres, no luche contra un fuego que lo haga sentir incómodo o lo ponga en riesgo. Cuatro, llama el 911 antes de intentar apagar el fuego, pero tenga en cuenta que el fuego de un desastre grande no pueda contactarse con el 911. Hay cuatro pasos para usar un extintor de incendios. Recuerde de tirar, apuntar, apretar y barrer. Tire del pasador de seguridad metálico del mango. Apunte la boca de la manguera hacia la base del fuego. Apriete el mango para descargar el extintor. Barra de un lado a otro a través de la base del fuego. Visite las páginas web de la Oficina para el Manejo de Emergencia o del Departamento de Bomberos para más información.